Chicos, ¿cómo están? Perdón por la cara de mí, he tratado de cambiármela, pero no puedo, viene de nacimiento Un abrazo tremendo chicos, a ver, una cosa muy específica y muy rápida, claro que si no me gusta, no sé, alargar el video ni nada Chicos, como ustedes saben, existen las misiones de campo de este evento, que te están dando Pokémon Usa tres vallas para ayudarte a capturar un Pokémon, hay otras que camina un kilómetro, que son, qué sé yo, vallas Pinia y Berry, por así decirlo, normal, normalitimas Y dale a tu compañero 15 golosinas, que te está dando mil de polvo estelar Y usa 15 vallas para ayudarte a capturar Pokémon, que te está dando mil polvo estelar Obviamente los sets son de tres, o sea, cada misión de campo, ustedes saben que tienen tres espacios para tenerla Por ende, puedes hacer tres mil de una, ¿no? Aprovechar eso y capturar 15 una vez que tenga las tres misiones La cosa especial es que aquí en el generador de la web Comunidad Flavio Oficial Ustedes saben que te los voy a dejar en el primer comentario Ya están subidas las misiones, te darás cuenta, misiones del evento de Pokémon GO de forma mensual Y también abajo, estas, son la de polvo estelar, que están buenísimas El concepto es, puede que ustedes no se me vea igual que a mí, pero el concepto es que esta De mil polvos estelares del evento, que usa 15 vallas para capturar Pokémon de evento Ustedes le ponen ahí, ok, la aceptan y ponen generar Lo buenísimo de esto es que es impresionante la cantidad de polvo que te puede dar esto La verdad es que sí, obviamente tú puedes modificar el lugar donde quieras la misión Está bastante buenísimo Pero ojo, aquí está diciendo, literalmente, ruta de mil polvos estelares Total, 715 mil Pero es una bestialidad, es bastante buenísimo 715 mil de polvo Wow, imagínate, o sea, solamente, qué sé yo, ocupando 15 vallas puedes tener 3 mil de polvo estelar Entonces creo que hay que aprovechar esto, ¿no? Todo que lo voy a dejar en el primer comentario No extiendo más videos, ustedes saben cómo es esto Y si quieren más información y todo esto, tanto en el canal como en el grupo de Discord Links y todo eso en el primer comentario Y bueno, aprovechen esto, creo que está buenísimo Mientras dura este evento de los glotones, de los glotoncitos Y recordar que sí, qué sé yo, las misiones cambian a las 12 horas local 12 de la noche hora local Pero como ustedes saben, aquí en la tuerquita ustedes pueden modificar, qué sé yo Si las quieren de Nueva York, Londres, Singapur, etcétera, etcétera Así que bastante buenísimo, sale bien claro a la hora que expiran las misiones De momento en Nueva York tienes 8 horas para farmear si quieres las de Nueva York Que es bastante y vas a poder mantener la mayor cantidad de polvo estelar ¿Qué has visto en tu vida? Ni siquiera yo en las noches tengo tanto polvo La coche es su madre Bye, bye, gente linda